Digo por lo que dijo el mediodía Patricia Burrich, donde entre los dos candidatos presidenciales tomaron una decisión y jugarse, porque la patria estaba en peligro. No es una decisión intransigente de la Unión Cívica Radical y además hay más críticas, diferencias con esto y por qué la Unión Cívica Radical sigue perteneciendo a Juntos por el Campo. Primero, yo hablé con un montón de dirigentes del PRO, jefes de gobierno de la ciudad, otros gobernadores, no comparten la postura que se vio hoy en la conferencia de prensa, entonces yo no hablaría del PRO. Es una decisión que tomó Patricia Burrich, y después ha habido otros dirigentes muy cercanos a nadie que se han presentado en el sentido. Nosotros no estamos en eso, estamos en el lugar, que insisto, todo lo que dijimos durante la campaña y el lugar que nos puso la sociedad, y es el lugar que tenemos que respetar. Creo que hay algo muy importante que a mí me gusta y lo he dicho muchas veces, la política no es un deporte, no es un partido, no es una contienda deportiva. Cuando toca el silbato, no terminó el partido en política, cuando toca el silbato arranca el partido, porque con la decisión de la gente nos asignan la responsabilidad. O somos oficialistas y nos toca conducir el poder ejecutivo, o somos opositores. Y nos puso la sociedad en este lugar. Y lo que tenemos que hacer es respetar la voluntad popular. Bueno, gobernador...